muy buenas a los seguidores de zig pc gamer y amantes de computadores o cual es todo está bien o cual es todo está saliendo como esperan ustedes es un procesador bien antigua con su placa con todo pero funciona bien único problema que es muy lento y programas exigentes hasta abrirle windows se demoró mucho porque ese es ya su época tenían con su cable sata tenían a su alimentador de disquete su cd writer y su almacenamiento mecánico y por esa razón ese almacenamiento mecánicos es grande mucho más lento que actualidad 7200 rpm dice 16 m 320 gb que vamos a hacer nosotros ahorita vamos a utilizarla y soquete pci express pero algunas de tarjetas traen más sockets de pci express algunas traen menos ejemplo aquí tenemos dos dos de pci dos de pci express uno de una x uno de 16 x pero si hay tarjetas también uno convierte a 16 vamos a explicar otra vez ese es un adaptador para pci express ahí podemos utilizarla dos tipos de m2 ejemplo nvme o de h pero pero no podemos utilizarla sata 3 si pueden ver aquí tienen la ranura de de ranura de m sólo podemos utilizar la ranura de m por este este no podemos utilizar pero utilizando esa comparación de con la mecánico nos va a darle una velocidad más de 10 veces para utilizarla su sistema operativo según la la utilización de de programas y archivos etcétera seguir utilizando la disco duro o disco mecánico no pasa nada pero no se puede utilizarlo ahí está ese viene con su tornillo mucho cuidado con su tornillo este viene si pueden ver ahí letras debe quedarse arriba ahí tiene un ranura ahí si podemos ver ahí mejor así sí sí ahí tenemos la no aquí abajo ahí tenemos una ranura así así de fácil ya metimos aplastamos letras de arriba así no hay otra chance porque tiene una sola ranura de m después cogemos su tornillo después un desarmador fino y y intentamos a tornillar y tornillamos sí ahí está y está vamos a utilizar ahorita donde vamos a utilizar aquí de de x16 x16 ahí está sólo éste tiene x16 pero sólo va ese debe venir de nuestra case si tenemos la case en grande o que es pequeño traiga con su dos soportes y utilizamos esta y sata ahí tenemos la toda la programas todas las nuestras archivos etcétera ese también no vamos a descartar vamos a conectar porque está de disco duro para esta tarjeta y tiene sus programas o si puedan formatear y cargarla todas las programas de este cero o si si desean si desean poner uno de ejemplo hay aquí dos por ejemplo 500 gigas o de 240 aquí tenemos 240 por la m2 si podemos una sata de 240 total 480 gigabyte es más que suficiente y 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 Hay unos programas que clonan la CD a CD, por ejemplo, Binsat o otros programas que se pueden utilizar y pasar toda la información, pasarla y formatearla a nuestro disco duro. Esto podemos formatear y utilizar o sacar toda la información, pasar aquí ya automáticamente, formatear. Aquí tenemos el SSD y ahorita, por ejemplo, ese conectamos y ahí nos hace falta conectarla a nuestra SATA. Vamos a conectarla a nuestra SATA. Ya conectamos nuestra SATA de sólido. Ahorita, ¿qué nos hace falta para conectar? Conectamos la alimentadora de tarjeta. Aquí va a enviar toda la energía, comunicación con la fuente de poder, etc. Ahí tenemos la 1 de alimentación de CPU. CPU es de otra línea. Mira, aquí. Ahí. Aquí no raya. Ahí va a quedar así. Y mañana vamos a explicarle otra cosa. Vamos a aumentar nuestra tarjeta de gráfico, pero no tenemos que ponerle 16X. 1 PCI Express vamos a convertirle 16 y vamos a utilizar. Vamos a dejarle este M2 y esta SATA y vamos a quitarle su almacenamiento mecánico. Ahorita, por ejemplo, muchísimos amigos me escribieron, todavía están confundiendo. No hay que confundir nada. Aquí hay un amarillo. Ahí si puedes verlo mejor o no. Aquí, ingeniero. Ahí. Si se ve mejor o no. No. Demasiado. Abajo. Sí. Audio va a venirle de ranura de amarillo. Sí. Porque es de muy fácil. Ahí tenemos la USB. Aquí tenemos la USB. Si pueden ver las ranuras, están donde anulados. Ahí van a conectar. Hay, en ejemplo, es de tiene USB 2. Hay de, algunas vienen dos o tres cables USB 3 y USB 3.1. Es de más, más, más modernos. Y después vienen los cables de panel. Cables de panel no hay donde, no hay donde fallarse. Y voy a darle un truco a ustedes. Miren aquí. Queda muy corto. Miren aquí. Tenemos, ejemplo, morado es de reset. Rojo es de start. Amarillo es de hold y atrás verde es de LED. Es de LED que tenemos ahí o algunas frontales tienen sus adornos para esta LED. Es muy sencilla y muy fácil de conectar. Ese, ejemplo, reset. Ahí está la, la morado. Es todas las, tarjeta madre, viejo. Ahí es de power. Mandamos la rojo. Sí. Después vienen los dos LED. Primero es positivo. Es de lado, derecha. Siempre es de positivo. Es desde al revés. Ahí, sí. Ponemos así. Y después mandamos. Así no hay donde perderse. O primero ponenle negativo. Después positivo. Ahí. Negativo. Después positivo. Después hot LED. O hold, como llaman ustedes. Es, solo es de comunidad. Le, le, le. Es un poco apretado. Es desde ahí. Ya. Nada más. Y después fuente de poder. Esperamos que no salga ningún humo. Ahí pusimos. Ahorita energía hasta aquí. Es de reset. Es de start. Ponemos la start. Mediante de fuente de poder. Va a mandarle energía ahí. Uno, dos, tres. Ya. Prendió LED. Ahí es de procesador. Sí. Procesador andando. Ahí está el ventilador. Es de suena. Toca cambiar. Vamos a cambiar. ¿Qué nos hace falta? Ventiladores. Vamos a poner ahorita. Tenemos ahí. Ustedes si desean. Ventilador. Aquí tenemos un alimentador de fan. Si pueden ver ahí. Ahí está el tres pin. Podemos conectar. Pero. Mira. Ahí. Está girando. Pero. Pero. No te va a dar las luces. Pero si mandamos la Molex. Ok. Si nos quedó. Mandamos. No. No pasa nada. Ahí está. Mandamos la Molex. Miran. Ya. Ahí está la. Ahí está la. Dos ventiladores más que suficiente para este procesador. Y ahorita nosotros. De próximos videos. Vamos a aumentar. Hoy quitamos la ventilador. Y después conectamos aquí. Si. Si vean. Que tan fácil. Digamos que esta es este más, 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 más moderno. ¿Qué va a pasar? Único que único que va a tenerle su cable de más ventiladores. Es su cable de LED para la nuestra RGB. Y va a tenerle cables para alimentación de nuestra tarjeta de video. Si puede ser 6 pinos, 8 pinos, 14 pinos, 16 pinos, 20 pinos. Según la capacidad. Y ese es de alimentador de CPU. También. Si puede venir ejemplos es de 4 pinos. Y hay de 8 pinos, 12 pinos, 16 pinos. Según la capacidad. Según la núclea. Según la hilo de. Hilo de nuestra. Reseteamos. Cada vez que reseteamos. Primero resfría. Y después. Desconecta el sistema. Ese no tiene botón. Pero vamos a poner esta. Utilizamos esta solo para. Para indicar a ustedes. Ahorita tenemos la energía hasta aquí. Damos el Start. Vamos a verle. Ahí no toca. Ya no toca. Mira. Ya. Listo. Ahí estamos. Con HD. HD y DD On. Este Start. Que vamos a hacer ahorita. Conectar este computador. Computador. Pero no. Esta vamos a utilizar. Como exhibición para ustedes. Esta. Todas las datos. Vamos a pasar ahí. Clonar. O. Pasar ahí. O. Formatear. Y quitar esta. No va a utilizar más. Vamos a pasar. Bajarla. Windows 10. Sistema operativo. Vamos a pasar aquí. Porque NVMe. Es un SATA. Esta. Cuatro o cinco veces más rápido que esta. Esta. Unas cinco o seis veces más rápido que esta. Esta. Casi diez veces. O doce veces más rápido que esta. Por eso vamos a poner ahí. Y cuando prende. Unos segundos. Va a ser demorada arrancar a Windows. No va a ser demorada. Aquí vamos a cargar nuestros programas importantes. Etcétera. Ahí vamos a cargar los archivos. Pero. Mucho cuidado. SSD. Muchos amigos. Cargan hoy. Mañana. Descargan. Cargan. Descargan. Eliminan. Borran. Y dañan. Sólido. Si tienen esta. Dejanla. Esta. De tarjeta. Perdón. De almacenamiento. Sólido. O. Pueden comprarla. Una de nuevo generación. Un terabyte o 500 gigas. Esas cosas que cargan. Descargan. Utilizanla. Mecánico. Pero. SSD. Muy buena. Muy rápido. Reacción rápida. Seis megabytes por segundo. Diez megabytes por segundo. Cuatro. Aquí tenemos un canal. Porque solo viene un SATA. Aquí tenemos cuatro canales. Como decir. Digamos. Un SATA. Normalmente nos da. Cuatro. Megabytes por segundo. Aquí vamos a recibir. Veinticuatro. Megabytes por segundo. Si tenemos dos canales. Vamos a recibirle. Seis. Seis. Doce. Megabytes por segundo. Ojalá que está bien. Claro. Este es de PCI. Express. Ese es un. De. Como se llama. De. X1. Si podemos ver aquí. Por favor. X1. X16. Este X1. Mañana. Vamos a convertirle. X16. Y. Vamos a poner una. Tarjeta de. Video. O tarjeta de. Gráfico. Para mejorar. Y. SSD M2. Va a quedar aquí. Sólido. Va a quedar aquí. O si desea. Solo utilizan. Estas. Programas importantes. De. Sistema operativo. Y. Una mecánico. Para las. Sus cosas. Que van a cargar. Descargar. Borrar. Eliminar. Utilizando un mecánico. Mecánico. Dañar. Es lento. Pero. Es más durable. Pero. Cuando recibele. La CPU. Necesita algo. Pasarla. SATA. RAM. CPU. A periféricos. Es muy rápido. Como decir. Una cajera. Tengo tarjeta de. Débito. Me voy cajera. Pongo mi clave. Saca dinero. Y me voy. Pero. Con esta. Con esta. Sacar. Una. Dinero. A un banco. Como un libreta. Esperas la cola. No hay sistema. Si hay sistema. Te va a llegar turno. Señora. Va a ir a comer. Así. Al final. Vas a tener tu dinero. Pero después. De cierto tiempo. Con esta. Como cajera. Automáticamente. O. Transferencia bancaria. Es esta. Solo dos botes. Mismo momento. Que hora. Cuando sea. Con esta. Sin salir de casa. Esta cajera. Automáticamente. Es. Es de. Es de. Sacar. La dinero. Con la libreta. Ojalá. Que explicó bien. Amigos. Seguimos. Y. Haciendo la prueba. Vamos a utilizar. Esta tarjeta. Hasta la mejorar. La con ustedes. Mejorar. Vamos a ponerla. Óptimo. Hasta ponerla. Su carcasa. Y sus programas. Su sistema operativo. Y vamos a. Hacerle una que otra. Juegas. Y programas pesados. Con ustedes. Aquí tenemos dos. Ram. Yo si puede cambiar. Esta dos. Ahorita. Antes tenía. Uno. Uno. Gigas. Nosotros. Ahorita. Recién pusimos. Dos. Dos. Cuatro. Gigas. Si podemos poner. Cuatro. Cuatro. Ocho. Pero no vale la pena. Porque. Procesador. Y. No tiene. Núcleo. No tiene. Iro. Solo por. Dos. Dos. Núcleos. Tiene. Chipset. Es bien viejo. Va a alojar. La. La. Computador. O va a calentar. Mucho. Chipset. O. De procesador. Por eso. Vamos a ponerle. Dos. Ventiladores. Su case. Case va a ser amplio. Y. En ejemplo. Ahorita. Si pueden ver aquí. Está procesando. Está intentando. Conocerle. Esta LED. Verde. Intentando. Conocer. Y no conoce. Pero si conectamos. Una pantalla. Y este. Este LED. Este LED. Verde. Conectamos. Otomáticamente. Va a decir. Si tienes. Otro almacenamiento. Otro almacenamiento. Ese ya. Si conoce. Le. 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 CPU. Si conoce. Le. Le. Chipset. Si vean. Hay. Hay. Ejemplo. Este. Este. Frente. Mi. Izquierda. Mi. Izquierda. Derecha. De ustedes. Izquierda. Primerito. Es positivo. Le. Segundo. Negativo. Y abajo. De. Hold. Positivo. Ese no hay donde. Todas letras. Deben. Venir. Abajo. Como audio. Como USB. Y. Esos son. Arriba. Si. Mira. USB. Va arriba. Fan. Arriba. Pero de. Panel. Es todas las letras. Para abajo. Ahí. Si pueden ver. Si ven. Mira. USB. Ahí está. Ahí están. Audio. Al revés. Si pueden ver. Audio. Queda adentro. Pero es amarillo. Es audio. Ejemplo. Cuando tienen. Algunos amigos. Dicen que. Confunden. En el ventilador. Y de. De. De led. Es muy fácil. Tres led. Es de cinco voltios. Tres pines. Cuatro pines. Doce voltios. Y color blanco. Todas las tarjetas. Fans. Es negro. Como esta. Como esta. O como esta. Si está. Es el. Amigos. Ojalá que. Explico bien. Ahí tenemos. Un reset de CPU. No necesitamos resetear. Porque ya tiene su pila. Tiene su. Comunicación. Y guárdala. Últimas datos. Que tenía. Últimas. Trabajos. Que hicimos. Sean felices. ¿Por qué? Porque merecen. Últimas. 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 í Gracias por ver el video.